2016 El Señor de los Cielos, La Felina 2014 En Otra Piel, Selma Carrasco 2013 Pasión Prohibida, Francisca Piamonte 2012 Grachi, Lolo Estevez. Segunda, temporada, 2011 Una Made in Manhattan, Calixta Meléndez 2011 Grachi, Lolo Estevez. Primera, temporada, 2010 Perro Amor, María 2010 ¿Dónde está Elisa? Adriana Castañeda 2005 Los Reyes, María Eugenia Reyes 2005 Decisiones, Mercedes 2005 Secreto de Cabaret, Video, Mónica, Matadora 2004 Prisionera, Tuerta 2002 Soldados en Fortuna, Short, Beata 2001 Isabel Melabelor Rosa 1999 Me muero por ti, Fefa 1997 La elegida 1996 Guajira, María de Fajardo 1994 Morelia, Juanita 1990 Adorable Mónica